Tuvimos una gala y sobre todo colmada de recuerdos y de viejos amigos digamos de la época que fundamos la asociación, yo fui uno de los fundadores y tuve el honor de ser el primer presidente por dos mandatos y la verdad que me encontré con viejos amigos con los que compartí una noche muy linda y le tengo que agradecer a la asociación porque me invitaron, porque yo ya estoy alejado del medio y además de estar alejado del medio, los años pasan y uno ya medio que se borra de la historia pero la verdad muy bueno Bueno, primer presidente, recién decíamos, digo pasaron 30 años, ¿cómo fue esa formación? Bueno, la verdad es que fue una iniciativa, la historia fue así porque había en principio una asociación, que fuimos a una reunión, me parece que a Franco o algo por el estilo, no me acuerdo bien y bueno, empezaron con el tema y mi primera pregunta fue pero esta asociación tiene personalidad jurídica, es una institución legalmente constituida no, que qué sé yo, que siempre aparecen las contras, digamos así y entonces, bueno, yo propuse que se constituya legalmente la asociación para lo cual nos pusimos a trabajar, el estatuto lo hice yo y bueno, en la próxima reunión fuimos, hicimos un acta compromiso, una especie de acta constitutiva y ahí seguimos con los trámites y la fundamos en ese momento Bueno, y hoy todo lo que ha pasado, digo, 30 años después, con una realidad magnífica con la idea de seguir creciendo, como lo ha dicho cada uno de los discursos que tuvieron esa noche misma Sí, efectivamente, porque la verdad que los comienzos nunca son fáciles, vamos a ser claros cuando nosotros nos hicimos, constituimos la asociación había en la provincia de Santa Fe más de 120 cables y llegamos en, digamos, en 3, 4 años en realidad los 3 o 4 años había 120 cables llegamos a tener, nos faltaban 2 o 3 para completar todo era la asociación, o llegó a ser en su momento la asociación con mayor poder político del país porque, por ejemplo, Buenos Aires tenía el 50% de los cables Córdoba tenía el 50% había otras asociaciones más chicas, como Salta, Corrientes, qué sé yo que estaban todos, pero eran 10 cables y verdaderamente nos propusimos meterlos a todos adentro y fíjese que teníamos a Cable Video de Santa Fe teníamos a Cable Sur de Rosario a Cable Hogar de Rosario, que era de Estraza que eran unos monstruos estaban todos dentro de la asociación y bueno, también tuvimos la suerte de comprar el primer edificio que estaba en Calle 9 de Julio una oficina que era una oficina media chica pero, digamos, una oficina con una sala adelante donde nos podíamos reunir y bueno, ahí terminamos no obstante, participamos de muchos encuentros quemamos mucha nafta porque, la verdad, tuvimos encuentros en Salta en Tucumán, de las que me acuerdo Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires un montón y después también, digamos, teníamos encuentros acá con gente, digamos, con proveedores y demás hacíamos una especie de exposición y la verdad que, bueno, fue una lucha medio importante pero, bueno, como todo cuando uno pone ganas y tiene además, porque en esto quiero ser claro siempre se acuerdan de los presidentes y en realidad yo tengo una especie de sentimiento de culpa porque los presidentes solo no hacen nada si no tienen los colaboradores que no siempre son los que aparecen y yo quiero hacer un homenaje así a ciertas personas algunos que ya no están, incluso pero, por ejemplo tuvimos un tesorero que era espectacular sigue siendo amigo mío para sacarle un peso había que operarlo y después tuvimos un gran secretario ya fallecido y así mucha gente que colaboró entonces un poco siempre el homenaje o el recuerdo es para el presidente y en realidad debiera ser para todos porque solo no se hace nada ¿cómo terminó la noche? me imagino muy emocionado uno, una persona, ¿no? no, muy bien porque terminé muy bien y terminé perfecto porque me vine esa misma noche o sea que vine manejando con mi señora no tuve problema pero bien, sí, con ciertas emociones porque, bueno, han pasado muchos años yo me retiré de ahí en el año 94 de manera que pasaron 25 años y, bueno, ya no tenemos el color de pelo que teníamos ni pesamos lo que pesábamos y todo ese tipo de cosas pero la verdad pasé una noche hermosa que voy a tener en el recuerdo incluso estaba haciendo estaba por hacerle una carta de agradecimiento a la asociación porque corresponde corresponde que se hayan acordado de nosotros porque en realidad tuvimos yo tuve después el que me sucedió a mí fue Eduardo Escudero que estaba sentado en la misma mesa conmigo y después estaba Luis Baloco que fue mi tesorero y fue tesorero de Eduardo gran amigo y, bueno, hablamos mucho de otro genovese que estaba también sentado en la mesa que es de tostado muy buena persona, excelente la verdad pasamos una hermosa noche y muy plena de recuerdos y de cosas lindas gracias por ver el video gracias por ver el video